Adolfo, por fin llegó. Sí, el momento de que todos conozcamos a nuestra primera sorpresa. ¿Quieren saber quién es o algo de este imitador? Vamos a verlo. Yo soy. Hola, me llamo Jano Canabesi. Vengo desde Argentina. Es un honor y un orgullo para mí poder participar del programa Yo Soy. Bueno, vengo haciendo este tributo a Luis Miguel oficial hace más de 10 años. Bueno, esto me ha permitido poder estar en programas de TV de Argentina como de otros países y también me ha permitido poder realizar giras internacionales. Bueno, cuando me enteré que iba a participar del programa me sentí muy contento, muy feliz. Para mí es un gran desafío. Aquí tienen artistas muy profesionales. Bueno, la primera vez que visité el programa, la verdad que me sentí muy emocionado, o sea, muy contento. Realmente, muy feliz. Bueno, espero que me vayan conociendo más adelante. Les traigo mucho romance. Yo soy Luis Miguel. Muy bien, hemos conocido a Jano y ahora recordaremos... Bueno, no sé si sea necesario, pero aquí va el verdadero Luis Miguel. Adelante. Señoras y señores, con usted... ¡Luis Miguel! Yo soy Luis Miguel. Suena con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Tengo fe, es muy posible, si tú te has vencido y yo. Seña que no existen fronteras Amor sin paredes No mires atrás Vive, por la emoción de volver a sentir al divinidad Vive, por la emoción de volver a sentir al divinidad Sembra en tu camino Un nuevo destino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde la salvación Donde la salvación La bondad El amor Renocerá El día que encontremos Ese sueño Ese sueño El sueño Debe llegar Debe llegar Debe llegar Donde donde las almas se luzen si tú estás decidido Cuando el mundo sueña con un mundo distinto donde todos los días nos vienes atrás donde las almas se alunan de luz la bondad y el amor renacerán con suerte a suerte a olvidar tú al día yo soy un gran sueño ¿Qué tal? ¿Cómo se ha sentido? ¿Está un poco nervioso? La verdad que es un momento de muchísima emoción para mí hoy bueno, gracias. Soy muy emocionado, realmente un aplauso para él, ahí está está muy bien para demostrar que usted es Luis Miguel entonces tiene que hacer el saltito que yo no pude hacer bien ¿Cómo sería? ¿Cómo es? No me sale bien, ¿no? ¿Cómo le sale? Ay, tampoco le sale muy bien muy bien preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Mari Carmen Marín, adelante muy buena presentación con mucha actitud tienes muy bien estudiado tu personaje hay mucha seguridad muy bien, me gustó mucho hay que tener cuidado solo en las notas altas en la afirmación por lo demás, excelente Muy bien Mari, muchísimas gracias Fernando Armas Jano, bienvenido a la competencia yo soy Perú, te recibe con los brazos abiertos tú tienes ya una experiencia ganada en muchos países acá estás empezando con los jóvenes que recién han empezado un escenario se nota que la cancha que tienes, sales con aplomo, sales muy convencido de ti mismo y me parece que los gestos los tiene bien marcados la voz, creo que hay parecidos en los graves creo que el aparato resonador de Luis Miguel es más amplio y es ahí cuando abre mal la boca y sale ese Luis Miguel inconfundible sin embargo, es una muy buena imitación Muy bien Fernando, muchísimas gracias por ese comentario Ricardo Borán, lo escuchamos Bueno, en primer lugar lo que quiero hacer es felicitarte porque tú has durante mucho tiempo hecho esta imitación y vives de esto entonces venir aquí a una competencia a someterte al veredicto no solo de estas tres personas sino de todo el público que te ve en un país ajeno a ti en un lugar donde tu carrera de repente no era tan conocida someterte también a la dirección de nuestras profesoras es un ejemplo de humildad y por eso yo te felicito desde ya porque nosotros podríamos con mucha facilidad tomar ventaja de esta situación pero ha salido con aplomo el día de hoy ha salido bastante bien efectivamente lo que te dicen mis compañeros es cierto Luis Miguel tiene un aparato resonador con una boca más grande resuena más la voz y eso te falta y tienes que trabajarlo tienes que chambear en eso como decimos acá creo yo que una de las cosas que iba a ser tu principal problema por lo que me iba enterando que eran los saltos hoy día la has enfrentado correctamente curiosamente la parte actoral que es una cosa que a veces nos falta mucho a nuestros participantes tú la tienes bastante más pulida y eso tengo que felicitarte los gestos, el ritus de la boca, el uso del cuerpo creo que hay que bajar un poquito de peso y creo que estamos bien encaminados ha sido una buena presentación con todavía cosas por corregir felicitaciones muy bien señores de los jurados yo les voy a dar la oportunidad de que demuestre que es Luis Miguel DJ ahí está venga ahí va de nuevo venga 1, 2, 3 viene ahí está él salió por favor caballero a tomar asiento un aplauso para él nos vamos un... ¿a qué? ¿Fernando también sabe? no, 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 no ese saltito es de chapulín el dulce de los chapis sí, en realidad lo estaba imitando a él no, no, no no, no no, no